¿Dónde decimos que está la mierda esa? Los Ghislod, dos, aquí, Cabañada Rosa, tienda de Campañas Rosa, justo al lado, bolsa de deporte, eh, diario. Ahora nos lo cojamos, nos lo guardamos en el bolsillo secreto. ¿Vale? Mira, ves, diario Rosa también, mira qué bonito. ¡Ay! ¡Ay, que tiene como un bichito y un conejito! ¿Vale? ¿Y esto lo guardas aquí? Mira qué cosita, mira qué cosita, qué detalle, eh, qué bonito. Y miña pone, sí, meet some guys who like the party y la invitaron a un sitio especial. Nunca se supo más, tío. No os fiéis de los hombres. ¿De qué? ¡No os fiéis! ¡Malomu! Pues sí, por desgracia, nos hemos quedado sin que hablar. 204-116, justo ahí, entre el bosque. No tiene más secreto. Hablarlo en el espacio secreto y… Vale. Ho, go, go. Hablarlo en el espacio secreto. Espero que haya un salón. No te confía. No te confía. Solo hay un salón. ¡Tieno ya que lo無en en el espacio! No te confía. Voz. Gracias.